Y llegó la hora de las noticias económicas, hoy de la mano de Martín Gripo. Martín, bienvenido. ¿Cómo estás, María Clara? Buenas noches. Muy bien, gracias. Comenzamos en Cuba, porque este martes se sufrió un gran apagón y la mayor parte de la isla, o por lo menos el porcentaje más grande hasta ahora, está en oscuras. Así es, María Clara, porque la empresa estatal Unión Eléctrica anunció para la tarde-noche de este martes que el 45% del territorio de la isla tendría apagones en el sistema de energía. Y esto se debe, por un lado, al poco combustible disponible y, por el otro, a los daños que registran las centrales termoeléctricas que no pueden ser reparadas desde hace varios años. Los cortes en el suministro de energía de este martes son los mayores registrados desde que comenzó el año y en las últimas semanas la afectación era de entre el 20 y el 35% de la isla. Los reiterados cortes en el suministro eléctrico tienen un impacto negativo sobre la economía. Recordamos que en 2023 la economía cubana se contrajo entre el 1 y el 2% y continúa por debajo del nivel de 2019. Además, los apagones incentivan el descontento de la gente afectada por una profunda crisis económica desde hace tres años. Realmente el cubano, como se acostumbra, se acomoda a las cosas y crea su estrategia, pero es bien incómodo y bien molesto. Independientemente, a esta misma hora, los muchachos vienen de la escuela, las personas que trabajan se están preparando las cosas en la casa y bueno, miren el corte, el apagón que hay. Hasta las ocho de la noche esperamos. Se mantiene una indisponibilidad grande por combustible, tanto en la generación distribuida como en los emplazamientos, en el emplazamiento de MOA y las centrales flotantes que consumen fuel. Quiere decir que eso hace que la disponibilidad del sistema tienda a disminuir y se incrementen las afectaciones de servicio. Martí, pero hablemos de números. ¿Cuánto combustible necesita Cuba para mantener con energía a toda la isla? De acuerdo a la Oficina de Información Estadística, la economía de Cuba demanda unos 125.000 barriles diarios para tener energía. La isla produce alrededor de 40.000 barriles por día de pozos nacionales y recibe aproximadamente 57.000 barriles por día de Venezuela. Además, se suman los barriles provenientes de México diariamente y alrededor de 10.000 barriles por día en compras en el mercado de spot. Esto es suficiente para cubrir el consumo interno, según una revisión de los datos de envío. Sin embargo, ante la consulta de la agencia Reuters, los funcionarios de gobierno cubano no respondieron sobre por qué existen estas diferencias o los motivos por lo que ocurre esto. No vemos la escasez de combustible en Cuba como un problema externo. Esto, en nuestra opinión, podría ser un problema interno, problema en el sector del refino, problema en la logística, el almacenamiento, los buques tanque y el cabotaje que circulan entre puertos cubanos. Entonces, el déficit de combustible que Cuba dice tener hoy, en nuestra opinión, no es suministro, sino sobre todo de problemas logísticos internos. Cambiamos de noticia, Martín, porque Boeing sigue moviendo la actualidad internacional, ahora con la novedad de que está entregando menos aeronaves. Así es, porque en enero el fabricante de aviones entregó solo 27 aeronaves, lo que representa un 29% menos que el mismo mes, pero del año pasado. Esto se debe a las presiones de los reguladores que recayeron sobre el fabricante tras el incidente en el modelo 737 MAX 9 de Alaska Airlines. Las entregas de su modelo más rentable, el 737 MAX, cayeron a solo 25 aviones después de dos meses completos en los que Boeing entregó más de 40 aeronaves MAX. Por su parte, el fabricante asegura que por el momento ningún cliente anunció grandes cancelaciones de pedidos. Y la cartera de pedidos de Boeing disminuyó de unos 5.620 a casi 5.600 aviones al 31 de enero, una baja que no es significativa. Por su parte, el rival europeo de Boeing Airbus entregó 30 aviones en enero y reportó 31 nuevos pedidos. María Clara. Cambiamos ahora de noticia, Martín, porque hemos hablado mucho de la guerra en la franja de Gaza. Esto, sin duda alguna, también afecta a la economía y los palestinos le piden a Israel permiso para trabajar. Así es, porque la escalada de violencia, los arrestos y las restricciones de movimiento en Cisjordania están afectando cada vez más la vida de miles de personas. Y según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, la mayor presencia militar israelí, los aumentos de los puestos de control y las constantes restricciones de movimiento para la población palestina, solo están deteriorando aún más una situación económica humanitaria y complicada. La agencia de la ONU dijo que el Producto Interno Bruto cayó un 22% en los últimos tres meses de 2023 y se registra un importante aumento del desempleo. Y según la ONU, la inseguridad alimentaria en Cisjordania ha aumentado de 350.000 personas a unas 600.000 personas desde la crisis en Gaza. Tenemos un gran problema, los puestos de control. No se puede trabajar libremente. Los productos solo se pueden vender fuera de la ciudad. Si se quedan aquí, se pudren en el suelo. Es difícil venderlos debido a los puestos de control. Todo esto es acoso a los agricultores y las presiones sobre ellos. Estamos tirando los productos y la gente no puede encontrar nada para comer. Esta es una gran tragedia. Martín, gracias por las noticias económicas. Actualizamos enseguida. Y a propósito de la franja de Gaza, nosotros continuamos con el debate. Actualizamos enseguida.